Carmelo, por favor, ciérrame la puertecica al salir. Gracias. ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre hablar de nada con Miguel? Si tenía una mínima posibilidad y hasta se ha encargado tú de estropearla. María, no estoy de acuerdo. ¿Que no estás de acuerdo en qué? En esa tontería de que no tienes ninguna posibilidad con Osorio. Vamos, ni que fuera George Clooney. ¿Tú me has visto a mí? ¿Quién soy yo? ¿Julia Robert? María, tú eres una mujer estupenda. Y si te calmaras un poco, podría contarte lo que hablé con tu George. Venga, cuéntamelo, que me calmo. Vale. Pero antes te vas a tomar esta tila. Ya, ¿contenta? Venga, desembucha. Y reza por no haberlo estropeado. No lo he estropeado, al contrario, te he hecho un favor. Miedo me dan tus favores. A ver, simplemente estuvimos charlando un rato sobre ti. Me dijo que eras una gran empresaria y que tienes unas manos divinas. No solo para la cocina, sino para todo lo demás. ¿Para todo lo demás? ¿Eso te dijo? A ver, no con esas palabras exactas, pero lo de buena cocinera sí que recuerdo que lo dijo. ¿Y ya está? Bueno, yo creo que es suficiente. Pero es que te juro que al hablar de ti le brillaban los ojos. Yo creo que no es tan puerco spin como tú piensas. Ya. Al contrario, que llevo un mimosín. Y María, que le gustas. Que le gustas de verdad. Ay, no lo sé. Yo a mí todo esto me tiene de los nervios, te lo juro. Tengo que tener la tensión por las nubes. ¿Estás más tranquila? Pues no sé qué decirte. Me voy a poner a hacerme unas albóndigas, que a mí eso me relaja mucho. Y además, así mañana tenemos algo que darle a los clientes, porque con todo este jaleo... Perdón, pero estamos cerrando. ¿Hola, Salima? ¿Qué pasa? ¿No me vas a poner aquí un pinchito? Oscar, ¿qué quieres? Creías que ibas a librarte de mí por cambiar de móvil. Venga. No puso la más mínima resistencia, muy raro. ¿Raro por qué? No sé, se vería acorralado. Justo, debería al menos haber hecho el amague de escapar. Estábamos solo Elías y yo, no sé, lo podría haber intentado. ¿Y a dónde quieres llegar, Nacha? Aquí algo que me mosquea y mucho, pero no sé qué es. Tú misma dijiste que había solicitado a un abogado y que ha estado confesando, ¿no? Eso me dijo Elías, pero no sé, es que todo ha sido tan fácil. Pues a lo mejor no era tan listo como se pensaba. ¿Cómo que no? Ese tipo nos ha tenido en jaque todo el rato, nos ha mareado, se ha adelantado a nuestros pasos, nos ha humillado. ¿Y ahora qué? ¿Va y se deja de tener así como así nomás? No. ¿Entonces qué? ¿Crees que Gutiérrez no sea el culpable? No sé, solo digo que no lo veo claro. ¿Y Lola? ¿Habéis podido hablar con ella? Yo un poquito esta mañana. Estaba en casa de Miralles. Yo la llamé por la tarde, pero el móvil salía apagado. Mira, yo le mandé un mensaje, pero no sé, no me ha dicho nada. Perdón, Lola. ¿Qué haces aquí? He salido de casa de la inspectora a dar una vuelta porque allí me ahogaba. He estado caminando durante horas, solo por andar. ¿Y necesitas no pensar? Bueno, en realidad necesitaba pensar qué es lo que necesito para curarme y... Y me he dado cuenta de que en realidad os necesito muchísimo. Y de que lo siento un montón si ayer fue una desagradecida con vosotras y una borde. Lo siento mucho, de verdad os necesito. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vas a venir a dormir a casa. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.